Si, yo ya firmé las escrituras Soy la dueña de todas las dudas La medalla de oro Conformarme con solo mirar Y no tocar Pero esta vez Ya me cansé De ser la amiga Que solo ves Como un consuelo Cuando la vida es cruel Si no tienes un lugar a donde ir Si esta noche no pretendes dormir Si hay preguntas que no quieres contestar Sin compromiso Si no tienes una excusa No hay otro plan Si ya estamos en la orilla Un paso más Si a este punto ya arruinamos la amistad Sin compromiso Ven y no hagas planes el fin de semana Yo te invito a un tour guiado por mi cama No vale la pena conformarse con mi imaginar Y no tocar Porque esta vez Ya me cansé De ser la mirada de ser la mirada Que solo ves como un consuelo Cuando la vida es cruel Cuando la vida es cruel Si no tienes un lugar a donde ir Si esta noche no pretendes dormir Si hay preguntas que no quieres contestar Sin compromiso Sin compromiso Si no tienes una excusa Hay otro plan Si ya estamos en la orilla Un paso más Si a este punto ya arruinamos la amistad Sin compromiso La, 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 la